Iniciamos este siguiente vídeo, ya que pues aquí estamos con la cumpleañera, estamos a un costado de su casa, estamos aquí atrás de la casa donde vive Eva y pues hoy sí, almorzar ya vino el almuerzo y pues igual incluimos ahí con lo que es su familia Eva porque la cuestión es pues que compartan ellos ahí, ahí que hoy o ayer era su cumple, hoy es ya la noche lo van a celebrar aquí, a mí me estaba reclamando que yo dije que hoy es el cumpleaños, yo no dije nada, a mí yo fui el que me dijo el Wilder, yo le dije a Wilder, yo sabía, es el cumpleaños Eva, porque la otra vez te pregunté de qué fecha sos, o sea de qué año sos, entonces yo hice cálculo, suerte es que pide DPI a todo para ver la fecha, porque pues no dicen como hice yo, no hombre, allá para que anotemos el día que registraste con DPI, así para que no anote yo, no va a ser problema, se pasa mi mala onda, ahí está, entonces Eva, algo que le querías decir aquí al grupo, ya que pues de hoy estabas emocionada, que ya ni bailar querías, ¿Te lloró? Sí, no pues muchísimas gracias ahí también a Wilder también y a ustedes también va, pero como dijo ahí sí primeramente Dios va, porque yo no sabía nada de esto, pero... Yo creo que por esa emoción fue que lloraste. No, es por otra cosa, es que fíjate que antes pues yo no me lo celebraban, pero mi finado abuelo sí me lo celebro cuando yo cumplí 7 años, Ah, entonces él sí a mí, a mí sí me querían, sí, pero no, digamos así a lo grande pues, pero bien se acordaban de ella, o sea, de ella siempre se van a acordar porque es la única, o sea, es la única mujer de aquí, no sé, nosotros ahí somos hombres. ¿Ustedes de hombres son? ¿Cuántos? Dos, dos y ella es la única. Y ella es la única, ahí está, por eso obviamente ella tiene... Sí, el abrazo sí me dan a mí siempre. ¿Y a vos cómo estás? Sí, con misa, mi verga. Buenas mañanas. No, a ella siempre se recuerda... A la Eva también. Yo digo que... ¿Vos Eva sos la primera, no? No, mi hermano del finadito. Él es válido. Sí, sí, viene el otro con él. Sí, sí, viene el otro con él. Él es el primero, después fui yo. Después vino otra hermana, pero se murió. También. Cuando tenía dos meses. Después vino el Victorino y después vino él. Ah, que este es el del Chipe. Ajá, es el Chipe. Él es el Cume, y por eso tiene el apellido Cume. No por gusto, ya vamos los niños. Dice que lo haces, sale más tranquilo. Mira, está saliendo sus dientes de leche apenas. Tranquilo, es tremendo. Bien tranquilo, Cume. ¿Qué opinas Eva? Es tranquilo, Cume. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Casi a todas las mujeres del grupo les tocan las nalgas? Porque sí, sí, tranquilo. Pareja de mazamorra. ¿Ah? Sí. Ay, contenta. ¿Ya te rimó? A mí no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no sé por qué son masivas. ¿Por qué son masivas? ¿Por qué son masivas? A ver, por qué son masivas. ¿Cómo te dicen? ¿Está bravo? ¿Por qué no se las ha arrimado? Ay, huele a la rama. La vieja de la Nora cuando la miro. ¿Dónde es eso? ¿Qué? Dime pues. Hoy no vino bien maquillada. No, pero así se mira bonita. No, pero así se mira bonita. Como que es Rambo, conoce la guerra. ¿Cómo? Bueno, entonces Eba. Ahí estamos pues. Pasar a... Ale ella es la primera porque la cumplí. Sí, la cumplí. El honor de ir a darle los platos de comida de la familia. Chorro escoger ahí. Ah, si ya lo crees que era ya no llamaba. Simón, allá te voy a acompañar ahí para que... Se sientan ellos. No se sientan para un lado. Que no se sientan que lo hicimos para un lado. Aquí estamos siempre compartiéndonos. ¿Cuántos son? ¿Ocho? ¿Ocho? Sí. Ocho. Eran como nueve pero creo que ocho. Eran nueve pero son ocho. Ay, ay. Bueno, entonces aquí estamos acompañándoles a Eba porque... También les pedimos para la familia. Para la mamá, el papá, hermanos, cuñados, cuñados... O cuñadas. Tíos, sobrinos. Y de ahí. Dale. Tengo una puerta. Eso solo mira mi nombre. ¿Qué es? ¿El cabrón? Permiso. Permiso. Buenas. Filo, buenas. Permiso. Permiso. Gracias. Buenas tardes. Permiso. Buenas doña Toma. Buenas. Buenas. Cirilo. Ahí está mi hijo Cirilo. Ahí está el Cirilo. Ahí está el Cirilo. Por mi cumpleaños, mamá. Ay, Dios. Hoy tu cumpleaños. Ay, ya no se acuerdan. 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 Pues como hoy ya está grande. Sí, es cierto. Ya se perdió las cuentas. Ya está. Usted hizo la comida. Ay, mire para que disfrute ahí una su comida. Ay, gracias a usted. Gracias. 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 Ya cayó. Ahí está. Ya cayó el almuerzo. Ya cayó el almuerzo. Ya cayó el almuerzo. Y ahora el almuerzo. Sí, no, pues. Gracias a Dios ahí. Sí, sí, sí. Ahí está. Monolo. Monolo. ¿Cómo dice? Osita. Para que ahí disfruten su almuerzo. Ay, gracias. Ya me la bendiga, mamá. Pueden venir porque si no, mira la cámara no te va a dar. No tenga pena, mamá. Solo ahí. Ay, Dios. Para que vienen las personas de que también pues compartimos aquí. A la familia, porque si no se van a sentir mal también. Así pues. Sí, eso. Ajá. Ajá. Digo. Fíjate a la roja. Ahora están ahí sacando la sonrisa. Sí. Este le doy. Sí, para este. Para mi papá. Sí, ahí que se lo guarden. Ajá. Para don... Don Cúmes. Para el Cúmes. Don Víctor, ¿verdad? Sí. Don Toyano. Ajá, es Don Toyano. Bueno, me acordaba yo. Ay, cuidado. Don Toyano. Bueno, entonces buen provecho ahí disfruten en la noche. Gracias. Lo vamos a dejar ahí tranquilo para que almacen ahí. Gracias. Que la bendiga. Buen mamá. Buen provecho. Buen provecho. Gracias, feliz tarde. Igualmente. Bueno, entonces aquí estamos. Nosotros estamos aquí. Siempre estamos atrás de la casa donde vive Cúmes. Mi hermana, la Eva. Estamos ubicados. Allá está mi casa mía. Ah, sí. La tuya está hasta allá. Ajá, está allá al fondo. Ah, ya, ya. Está bien. No, porque... No van a pasar las personas. ¿Por qué no pasaron? Lo que pasa es que no nos dirigimos aquí en la Casa Baeba porque no hay mucho espacio. No, sí se dieron cuenta que... Somos muchos del grupo. Sí, es cierto. Y un calor tremendo. Ajá, porque como es nylon en el corredor mucho calor se hace. Ajá, está bien bajita la lámina también. Ajá. Ajá. Pero por lo menos si no ando comiendo merenguillas. ¿Qué pasó? ¿Ah? No, es que el amigo está diciendo que quiere que come cutetes la diabla. Ajá. Tefocates. Dije que en vez de los frijoles tefocates y que come. Cierto. Cierto. Cierto, Melio. Melio. Cierto. ¿Cómo? Dicen que me vale verga. ¿Yo qué? Sí, la cosa que yo coma y no le han comido. Dice que... Ahí no le tiembla la boca. Cuando tiene que hablar le tiembla la boca. Como que a ese sapo es suco. Pero así le gustaba hasta morderme los lábios. Sí. No te gusta hablar. Pero los de abajo, sí. Ajá. Ajá. Sapo. Está bueno. Si así te la mordía diabla. Tomo. ¿Cuál es la posición favorita de la diabla? Dice. En cuatro. En cuatro. Ajá. Ajá. Tomo, si así dice él está bien. No sé que estaba diciendo que el sapo comía. Ajá. Y se comió el sapo. Ajá. Se comió el sapo. Ajá. No, él le comió la rana. Dice pelón que los hermanos de la diabla acá era una onda en el pericuete y la otra en la mano. Para estar matando. Ajá. No, sí. Dice pelón. A la diabla. Mis hermanos aquí no te va a gustar que voy a sacar a cañal. Ajá. 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 Ahora, acá está que estoy hablando pero no estoy diciendo que tu hermano dice que es tu hermano. Yo no. Me ha pisado, loco. Que tú no todos mis hermanos. Estás llamando. Está aquí cerca hombre no hace nada. El estaba diciendo también. De que están sacando a mis hermanos porque ellos no andan aquí. Ajá. de mierda diabla milo dice que vos te enfocaste comer vaya hombre lo acepto si el dice eso está bien tus hermanos de huevo a tus hermanos que puta vas ay deja el hombre que a la naga está hablando que te enfocaste come ella y eso le dije a hartar ahí también vaya yo no estoy inflado el hijo puta ya lo dije si lo escucho bueno si no yo no lo comí de eso yo no lo comí de eso por eso quedan todos negros usted también lo comió a dice que Mino le decía a la diabla ay mi amor que esos pupitos donde nos hagan así por allá hay compas no hombre si pasa si pasa que Mino se hagan no se hagan no se hagan no se hagan no se hagan sopa dice que le daba por eso está bien negro salite ahí porque te van a comer nuestros animales no se hagan 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 voy a ver como se lo toco que chivo 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 no hombre agarren ahí todos igual no se hagan nada de escoger algo que si no toma ñociado vale la comida porque si no no me lleno oi pero aquí estamos grabando aquí parados todos parados todos sigo puro caibil aquí hombre no meña allá va a ver huevo si yo voy a sentar no 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 por qué qué pasó órale la Odi me cambió porque se fue con la Eva no hombre ya no me quiere si vamos a comer dije yo no que voy a comer va Eva Eva el que no le guste el chile pues bien normal que no le guste el chile fíjate que yo cuando fui a los 18 ajá como que ya mi cuerpo sentía diferente ya se forma de ser ah si eso ya se cambia ya se jugaba atenta como que uno se trata solo pajita ya no deja de ser un niño no lo quería hacer todavía nosotros todavía vivimos la infancia y hasta correr a mi me canso ahora ya no lo voy a ir fumando cigarros no con mi óleo si antes para no ostenta no había tele ahorita ya no echan un puro ahí en la tienda ya saben que es cerveza ya saben que es cerveza es que ahorita si lo llevas con todos los ojos a la nati no le gusta el chile no es que a mi no me gustan los chiles ya me vas otra vez vos fuiste la otra vez que recabra mucho recabra lo bueno es que lo regalan si eso pero le esta diciendo que no le gusta el chile que no le gusta el chile que no le gusta el chile no hombre bueno entonces risandro dole el chile el mio lo dejaron ah ah ahi esta ahi esta ahi esta bueno entonces eva ahi estamos buen provecho ahi vamos a estar con la eva son los que en vip estamos aqui no hay problema aqui donde fue el cumpleaños aqui donde fue el cumpleaños donde viste lo importante es la saludos de ahi para allá normal ah y cabal porque sino vos vas a pedir con gusto dijo ahi no osea me refiero a eso ahi yo quiero que me lleven a un restaurante un ejemplo te estoy dando ahi me dijo la natalia quiero que me cene mi cumpleaños pero hay que bajarlo a puros puños muchachos con un palo allá y barras un de yucarrope no hombre para que vayan allá a pedir los jumbos que alguien que vaya allá a pedir los jumbos allá allá en la tienda allá donde sienten en el oño ya sabes cuantos dos dos porque tres allá sobró uno si por gusto y un fardo de vasos 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 si hombre lo destaparon yo lo iba a meter allá ah ese jambado teníamos uno a la mitad todavía cambió mala onda desperdicia hay desperdicia esto lo que pasa es que a marcos nos habia invitado un jumbo ahi esta el daño vayan destapado como no son conformes el cambiado el jambado yo tenia ganas de tomar agua pero no lo destaparon si mal ahí se va a desperdiciar si ya le destapaste sale el gas ya no tiene sabor ya no sirve déjale ir a la tienda entonces ahi estamos amigos por acá vamos a ver este video para que felicidades ahi estamos nos vemos en el siguiente video ahi estamos